¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quieren entrevistarse unos a otros? ¿Quieren aventar preguntas? ¿Quién quiere empezar? Ustedes decidan. Yo primero... Yo quiero hacer primero una pregunta a las dos, a Mona y a Bielka, que a ellas les ha tocado vivir la pandemia con los foros abiertos, ¿no? Y pues a mí me ha tocado estar aquí encerrado en mi depa, de repente estar saliendo. A ti, Memo, te ha tocado también estar en tu casa y de repente saliendo, pero a ellas les ha estado tocando ir casi diario a los foros. ¿Cómo ha sido? ¿Hay miedo? ¿No hay miedo? ¿Hay paranoia? ¿No hay paranoia? ¿Cómo es un foro de televisión a la mitad de una pandemia? Mira, yo tengo que platicar el caso de imagen televisión. No hemos parado, tenemos un programa de 3 a 5 en vivo, de primera mano, y el lunes, qué chulada, de 1 a 2 de la tarde. Pero en realidad, los protocolos de seguridad entran y tienen que tomar la temperatura, si tu temperatura pasa de 37.5, no puedes entrar, ya hay que ir a revisión, te hacen un examen médico, no puedes estar sin máscaras, no puedes ponerte el vestuario que normalmente se utiliza, nos dan en la empresa, tienes que llevar tu vestuario, yo me tengo que maquillar, yo me peino, yo tengo mi micrófono. En realidad, mantenemos una distancia completamente. También creo que los protocolos se han seguido conforme a lo que se puede. Ahora, Morná, aún así con eso que estás diciendo, ha habido un chingo de contagiados en imagen. Pues fíjate que se contagiaron, a ver, Yuride Sierra, Roberto Carlos, y Esteban Arce, que Esteban Arce, bueno, está en radio, que está mucho más lejos de nosotros, pero hasta ahí en nuestra producción, pues hemos estado libres de todo esto. Y el quita, no sé cómo les he ido por allá en Televisa. Pues mira, para no aburrir a la gente con la repetición de los protocolos que son muy parecidos a los que acabas de mencionar, yo les digo algo, que si a mí se me ha salvado la cabeza de no volverme loquita, es justamente irme a trabajar. Porque en el trabajo, la verdad es que se me olvida de momento que estamos viviendo esta situación que es terrible, pero justo antes de que empezáramos el live, les contaba que, pues, mi vida social es nula. O sea, yo voy y trabajo, pero me encierro en mi casa. Mi vida social se ha reducido a ir dos veces a la farmacia, una vez al supermercado. O sea, fuera del trabajo, en prácticamente cinco meses no he ido a ningún lado. Entonces, pues sí te pega, evidentemente. Estamos acostumbrados a pasear por nuestras colonias, a ir por un café, a juntarnos con los amigos. Extraño abrazar como no tienen una idea. O sea, yo soy súper de tocar, ustedes lo saben. Para mí, no poder abrazar a la gente es una tortura. Yo también... Alguien te toma las fotos en las playas cuando ibas, ¿no? Mi tripié, pregúntale a la playa. Es que dices que no haces vida social ahorita, me imagino. Te voy a enseñar. Pero cuando vas a la playa, alguien te toma la foto. ¿No? ¿Me toma la foto? ¿Me toma la foto esta vaina? ¿Qué gusta esta Vielka, güey? Esto me toma las fotos, mi tripié. No te creo, Vielka. Pregúntale a la hoguera. Pero una vez, una vez que te vieron ahí en una playa, este, por ahí, este, te agarraron, ¿eh? Los paparazzis. No, olvídense de eso. No me van a hacer caer en una trampa. Yo me llevo mi tripié, tomo mi timer y me tomo unas fotos bien chingonas como las que me tomo en la azotea que me las tomo yo. Oigan, chicas, porque ya le pregunté el otro día a Claudio esto. ¿Qué esperan que pase con México, con el mundo cuando esto se controle? ¿Qué les gustaría que pasara a nivel México, a nivel mundial? Ya cuando digan, ya podemos salir, ya hay vacuna, ya hay control y todo vuelva aparentemente a la normalidad. ¿Cómo les gustaría que fuera todo, mi querida Vielka, primero y luego Mona? Pues mira, la verdad es que en estos meses he estado en contacto con muchos pequeños empresarios que han estado luchando para sobrevivir. Me da una pena enorme que la única vez que salí a dar una vuelta por mi colonia vi tantos lugares con despedidas colgadas en sus paredes. Yo espero que la gente se recupere emocionalmente y económicamente porque creo que se han desatado también muchos ataques de ansiedad y de depresión y eso es terrible, no está tan fácil de controlar. Y la parte de la economía, pues ver a tanta gente querida que ha tenido que cerrar sus negocios, pero buscándole el lado positivo me sorprende que la creatividad está a todo lo que da y que hay mucha gente que por otro lado ha sacado su lado de inventiva y ha logrado generar otro tipo de negocios para sobrevivir. Entonces al final me doy cuenta que el ser humano se adapta a todo. Mona. Sí, estoy de acuerdo. Mira, yo creo que mi experiencia en todo esto que, digo, también te pega en todos los sentidos. A mí me pego porque la gente luego dice no, es que los que suenan en la tele va bien y no tienen broncas. Fíjate, yo, lo que me pasó a mí es que yo me asocio con mi hermana, con Ale, muy bien, ¿verdad? esté en Puerto Escondido con su hotel y en el momento en el que yo hubo el último pago que me quedé, yo le dije a Ale, si nos va mal en esto yo me quedo en la calle, porque ya di todos mis ahorros. Entonces, en el momento en que termino de dar el último pago, Airbnb no cierra el hotel durante cuatro meses. Entonces, también por eso te digo, yo entiendo, digo, también la situación está bien, bien complicada, pero me he dado cuenta de que y he aprendido que puedes vivir con menos, que puedes desapegarte mucho de las cosas, que ya no tienes abierto un mall para irte a gastar en absolutamente todo o en cuestiones. Claro. Vivir con menos, incluso personas. O sea, y ustedes cuatro son parte de mi vida, perdón, bueno, yo también, ¿verdad? Ustedes tres son parte de mi vida, que por supuesto sé que ahí estarán siempre, pero también yo creo que te das cuenta de personas en la parte emocional donde por esta cuarentena, por este encierro, ya no lo son. Entonces, nos damos cuenta de muchas cosas, es una tragedia lo que está pasando, obviamente, pero sí nos cambia la vida y la visión completamente. Yo creo que te vuelves también mucho más espiritual, tienes mucho más tiempo solo. Por ejemplo, tú, Menis, yo he visto, ¿no? Estás con tus hijos prácticamente, cuánto han estado juntos en la casa y en actividades, con Vika también hacen actividades, etcétera, pero ya son un grupo muy reducido de personas con las que, pues sí, con las que estás conviviendo. Entonces, yo creo que a partir de esto nos va a cambiar mucho, nos cambió ya mucho la mentalidad y la forma en la que vivimos cada uno, ¿no? Mona, la última vez que comimos en casa con Joe y con Gustavo, al siguiente día cerramos la puerta o creo que cuando se fueron ya cerramos la puerta y se cerró el portón y ya no se volvió a abrir, bueno, para lo necesario, pero ya realmente ahí decidimos aislarnos y de eso fue marzo, como 14 o 15 de marzo, abril, mayo, junio, julio, ya vamos a cumplir cuatro meses de eso. Yo que te digo, a mí, el que me venía recuperando en febrero y que en marzo viniera esto, mucha tristeza por todo lo que pasa a nivel mundial por tanto deceso en México, pero a mí me cayó maravillosamente bien para seguirme recuperando una y en 30 años trabajando en televisión nunca había tenido 20 días seguidos de vacaciones, siempre eran las dos semanas de Navidad, Año Nuevo y a regresar, nunca, aún el verano nunca había tenido 20 días, hoy te llevo cuatro meses con mis hijos y con Vika y en familia y jugando y platicando y tomando fotos y cocinando, entonces ha sido una maravilla. Mi querido, mi querido Claudio, te quiero preguntar para ti, ya habíamos hablado un poco de esta pregunta que le hiciste a ellas y hace dos meses que no hablábamos en un Zoom así, ¿para ti ha sido depresión esta etapa o ha sido fortalecimiento? De repente el estar solo o el tener a alguien cerca, ¿cómo lo has vivido todo este proceso? Si tuviera que decirlo, motivación, a mí esta pandemia esta encerrona ha sido motivación pura porque a mí empezó la encerrona, empezó la pandemia y cambió mi vida radicalmente, o sea, la chamba que tenía durante 18 años la dejé de tener, había estado con una chica durante 13 años, dejé de andar con ella y entonces fue como reinvéntate pinche pelón, reinvéntate cabrón y al contrario me motivó el estar aquí y sí, estás solo pero a la vez estás de alguna manera conectado con mucha gente con este tipo de transmisiones y al contrario estoy bien motivado de todo lo que está pasando de esta realidad de poder hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera en mi casa está poca madre o sea, me encanta esta otra manera de comunicarme. Oigan, ¿alguna anécdota que tengan así que se rían mucho que se acuerden como algo especial en toda esta época de años? Yo sé que hay muchos pero de repente dices, híjole, me acuerdo mucho de esta que les haya pasado y que digan quiero compartirlo. fíjate que mira, hablando de toda esta época de telehit que para mí fueron 10 años de, creo que es el momento de mi vida que más he viajado, quiero recordar a nuestro querido amigo Fish que era nuestro camarógrafo que lamentablemente murió pero que era un gran amigo de todos nosotros, creo que tú sí lo conociste, ¿verdad Violquita? Sí, lo conocí perfecto. Yo también. Dígate que un día es que te recuerdas esas personas pero con, ¿sabes? Con tanta nostalgia pero luego me río de las situaciones maravillosas que pasábamos. Recuerdo que un día llegamos a Milán porque íbamos a entrevistar a Ero Ramazotti. Íbamos a entrevistar y entonces siempre viajábamos el Fish y yo solitos y entonces recuerdo que llegamos y había como como 10 militares con sus perros entonces yo voy caminando y el Fish va caminando normal conmigo y bueno cuando volteo los perros todos encima del Fish pero uno le mordía la maleta el otro le agarraba el brazo el otro y claro que los 10 militares se le fueron encima así de y yo iba con él entonces uno me jaló a mí como también acompáñanos y dije pero le dije no y en ese momento volteé y le dije Fish ¿traes algo? porque ya sabía que se metía a su material olía pescado olía pescado para toda la gente que no sabe el Fish era un cámara que legendario por la fiesta el nivel de fiesta de ese cabrón imagínate el nivel de fiesta que los músicos de Enrique Búmuri me decían ¿no trajiste a la metralleta? o sea los músicos de Búmuri o sea les impactaba el reventón que se traía entonces cuando yo entro nos meten al cuarto y a mí me dicen espérense afuera ¿no? muy educados pero al Fish lo meten y se ve que le empiezan a romper todo no el equipo pero sí las maletas la ropa tres horas afuera esperando le dije Fish ya cuando él sale pues sale ya emocionalmente afectado ¿no? yo creo que nunca se lo imaginó y le digo ¿pero qué pasó? ¿qué es? ¿traía a salvo? le decía no Mona lo que pasa es que cuando yo estaba en México antes de llegar a hacer el check-in salí salí a echarme un churrito porque sabía que no iba a poder fumar durante doce horas entonces ¿qué pasaba? que quedó impregnado de marihuana del olor y claro todos se le fueron encima pero ese es el peligro de cuando te quieres echar un churrito antes de un viaje a Europa o a donde sea pero son las frutas que nos pasaron todo el tiempo pero nos reíamos tanto tanto que vale la pena no se bañaba a prom güey entonces tampoco ayudaba eso güey no no ah pero como era buena gente pues yo tengo una anécdota chistosa con ustedes sin que lo sepan Memo y Mona yo llegué a México en agosto de 1996 hace casi 24 años y por septiembre me mandan a un casting del CEA la escuela de actuación de Televisa a Telehit era en el sexto piso si no me equivoco del CIR no sé si ustedes ahí transmitían o qué tenían ahí la cosa es que yo subí y de repente veo a esta pinche vieja perfecta que es Mónica Noguera completamente delgada con unas plataformas this big altísima espigada se ponen unos pantalones negros apretados como rectos y el pelo negro y yo decía no mames voy a competir con esta vieja está cañón está demasiado bella entonces hago mi casting según yo iba súper guapa ¿no? pero mi acento era de oh ya tú sabes yo venía de República Dominicana nadie me entendía nada entonces hice el casting en Dominicano evidentemente me mandaron a freír papas no te mandamos te mandamos con Luis de Llano es que Luis manejaba mucho Luis manejaba mucho ese corte internacional no bueno después logré entrar a Ritmosón que era como la contraparte de Telehit pero mi sueño desde siempre era entrar a Telehit pero pues me dieron mi bateada pero la verdad es que esa fue la primera vez que yo vi a la Noguera no manches qué mujer más perfecta ay bien qué hermosa pero mames ¿tú te acuerdas de ese casting? me acuerdo que hacíamos castings ahí era enfrente de la oficina de Luis de Llano en el tercer piso era un forito muy pequeñito creo que no sé si el 6 de Televisa o el 16 y ahí estuvimos un tiempo ahí nos tocó cubrir me parece que el primer Teletón cuando viene el primer Teletón estamos en ese foro y bueno grandes recuerdos porque ahí teníamos una pirámide como escenografía me acuerdo de Ada de Mónica de Horacio obviamente fue una época maravillosa y sí seguramente hacemos casting hacíamos casting no me acuerdo del casting de Vielka si no lo hubiera contratado en ese momento pero seguramente alguien seguramente alguien lo traspapeló y cayó en manos de Ritmosón y se la llevaron el que quiero saber cómo llegó fue Claudio bueno tú platica Claudio hiciste un casting de una fila de larga de una cuadra y salió un comercial en la tele de quieres ser conductor de Telehit Beniformat y afuera de Televisa Chapultepec y fui me formé en una fila pusiéramos como unos 1200 1500 era un chingo de gente pero lo bueno es que en ese casting específicamente lo que buscaban era gente que supiera de música y supiera inglés entonces dije wey no había pedo con el pedo de que hay tienes pelo acá de pinche galán y la chingada entonces dije en esta tengo oportunidad y afortunadamente hice el casting me formé y me quedé este y pues chingón me cambió la vida entrar a Telehit 18 años sí hace 18 años y de anécdota que tengo una anécdota pues una vez con Telehit me tocó ir a Alemania con Panteón Rococó y me tocó dormir en la calle literal en la calle porque se armó el concierto de los Panteón y era como en un antro y se acabó el concierto y pues era un antro entonces pues a mí me tocó ahí ligarme a una alemana pero en clasificación adolescentes y adultos puro besito puro fagesín y luego ella ya fue y todos estos pero yo me desafané de los Panteón y mi camarógrafo porque a mí como con con Mona dice que le tocaba el fish a mí me tocaba viajar con Chacón güey también era un camarógrafo bastante fiestero y entonces pues me tocó regresarme al hotel y yo no sabía que en Europa había esta modalidad de hoteles en donde en las noches en las madrugadas cierran los lobbies güey o sea no hay nadie en el hotel y tú tienes que entrar con una llave la llave de tu cuarto con esa entras por una puerta pues yo no traía llave del cuarto no traía nada tuve que dormir en la calle literal en la calle de Marburg en Alemania una noche una noche me tapé con unas pinches como periodiquillos que había literal como móvil yo me acuerdo voy a contar como dos anécdotas hacíamos música por la tierra me acuerdo en Huatulco y eran unos reventones espectaculares tanto lo malo es que al siguiente día de los reventones ponían una carrera de 5 kilómetros que teníamos que terminar corriendo todos los invitados iba el burro iba Esteban o sea pero a los 500 metros ya ibas soltando el diablo se te iba saliendo por la borrachera que habíamos agarrado a la fiesta un día antes y justo a la mañana siguiente ponían a esa carrera no no bueno era divertidísimo esos eventos en Música por la Tierra no sé si fueron como unos de Agustín Pumarejo Agustín Pumarejo y regresando al Fish hay dos que me acuerdo uno es muy chistoso no me voy a meter en nombres para no no molestar actualmente a alguien pero me acuerdo que fuimos a una locación allá por Hidalgo el estado de Hidalgo y entonces iba el Fish que era reventadón y iba otro compañero de la producción que también era reventadón empezamos a grabar y al segundo día conocen a una niña local de la locación donde estábamos era como la hija del dueño era una niña pudiente entonces no el Fish el otro le empieza como a tirar la onda y el Fish el Fish me acorde perfectamente ey ey déjenla 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 no se metan con ella porque ella es una niña sana y no quiero que la conviertan en lo que son ustedes que le vayan a dar cosas feas tal corte a seis meses después novia del Fish la chavita perdida la chavita perdida que había comido creo que de todo y este y ese era el Fish un tipo divertidísimo más que un camarón fuera un amigo con el que te la pasabas muy bien cuando fueras de viaje te reías todo el todo el tiempo y fíjate me dio gusto porque en los en los últimos años de él pues ya finalmente está como muy limpio y se dedica al ciclismo por la colonia Condesa por la Roma salían todos los creo que miércoles y un día me pasa que vengo yo de un evento como a las once de la noche y me acuerdo que paramos en un semáforo la camioneta nos paramos y volteo y de este lado había cientos de ciclistas como a las once de la noche y me sorprendió mucho y dije wow era una carrera esa hora o qué pasó y a lo mejor creo no sé si nosotros pasamos primero por el Siga y luego ya pasó todo el pelotón este pasó un día a los dos días me entero del fallecimiento al día siguiente el fallecimiento del Fitch voy al funeral y en el funeral me entero pues que está dedicado al ciclismo y que murió una noche anterior y que iba en ese pelotón que salían a dar la vuelta por toda la colonia entonces por la por la posición donde él fallece ya muy cerca de revolución saco mis conclusiones y digo aquí todavía está con vida dentro de este pelotón porque para allá estaba revolución como a tres cuatro calles y lo que entiendo es que van se para en un en un no sé si era no sé qué tienda se baja a comprar algo compra un refresco un gator yo no sé qué regresa y pum le da un infarto y ahí queda por completo pero entonces para mí era como qué loco en ese pelotón cuando estaban todos parados ahí venía el fish y tres cuatro calles más adelante va a fallecer entonces son son cosas muy locas que después con la información que vas juntando aparece eso y fue esa noche que salían ellos a darle vuelta tenían todo un club y salían a dar vuelta por toda la Roma la Condesa y así es como como fallece entonces dices son de las personas que tan tan lleno de vida tan de diversión de felicidad que que extrañas y que no te hubiera gustado que se fuera que te dejan oye me acuerdo de otra de otra de música por la tierra en Huatulco es que fueron varios años los que estuvimos como cuántos habrán sido es que Huatulco fueron como tres y luego lo cambió a Cancún creo regresó Huatulco con música por la tierra porque yo cuando entré todavía a mí me tocó ir como dos o tres años a Huatulco a cubrir música por la tierra ya las últimas oye pero con cuatro con cuatro Agustín Pumarejo hizo su hotel y su casa y ya no volvió a hacer oye pero me acuerdo que en una ocasión estábamos todos los conductores hay un evento justamente en Cancún en el Hard Rock estaba por ahí Teresita Ulloa Fermín de Control Machete Adrianita Mutio bueno Eugenia Cabos Muro estábamos como todos los conductores también estaba Saúl estaban los de Azul Violeta tú Memo todavía no llegaba Memo llegaba el otro día porque tenías alguna junta y yo me acuerdo que me dan este no que la bebida que un huracán pues ya ve ya ve me tomo mi huracán va pues ya ve otro al segundo huracán voy al baño bueno acto tercer acto Fermín sacándome del baño de mujeres así cargada cargada así yo desmayé desmayada y todo pero todos entonces ya despierto como en mi cuarto con un doctor y Adriana y tal no no era no era tanto que qué me había pasado era es que Memo llega mañana Memo nos mata Memo nos mata no 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 yo me sigo de las borracheras con dos vasos con dos tragos que me peores que me he puesto en todas hay que investigar qué es ese huracán para dárselo a algunos conocidos no 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 yo te voy a decir una cosa Memo yo te tengo que felicitar porque de verdad a tu escuela es impresionante o sea ellos dos son las personas más disciplinadas estudiosas y entregadas al trabajo que he conocido en mi vida la verdad es que nos parecemos mucho en eso pero ellos traían esa escuela de telegit y la verdad es que era gusto trabajar con gente que se toma tan en serio la chamba aunque la verdad también echábamos desmadre ¿verdad? pero de verdad son dos personas dignas de admiración no sabes cómo les aprendí y la neta la neta bro estaba chido que no estaba fácil porque nos tocaba grabar bien pinche temprano cabrón nos tocaba a las 7 y cuarto de la mañana y la neta no hubo una sola grabación en que ninguno llegara tarde güey siempre llegamos como a tiempo a veces enfiestados a veces no güey pero a tiempo que a mí no me recomendaba de pronto ya ves que a veces me tomaba mi vinito un día antes ¿cuál me recomendabas Clau para la cruda? el fin era buenísimo para la cruda ese buenísimo es que es que Vielka yo me levantaba a las 5 y media de la mañana y estos me hacían bullying porque decían que yo dormía en el canal llegábamos fíjate llegábamos a las 7 de la mañana 6.40 de la mañana y Vielka ya había desayunado ya había echado el chisme llevaba un ratote ahí es que Vielka era esta escuela sí eran muy profesionales pero también esta libertad Mona se nos fue esta libertad que había de de conducir en tu forma en tu manera sin tener que marcar una pose un personaje y creo que eso sirvió mucho con los años y por eso estas dos personas desarrollaron tanto a nivel de entrevistas y queridos por tantos artistas después ya los pedían con los años los pedían que querían que fuera a la entrevista con ellos o si yo sabía que había una entrevista especial o difícil con alguien pues decía que sea cualquiera de ellos fíjate que una anécdota también en Costa Rica yo creo que ya nos le tocó a Mona eso no estábamos en Costa Rica y al pobre Claudio lo picaron como 1200 moscos parecía parecía el niño con lepra pero pero todo parejo con unas unas bolas así exacto no sé si se quedó dormido en la playa Claudio que sucedió pero se lo acabaron los moscos entonces todo blanco él en shorts al siguiente día y eran como como puros volcanes como bolas así en todo su cuerpo llegábamos estábamos estábamos en un hotel increíble pero literal a la mitad de la jungla o sea de que habían serpientes al lado y habían pinches monos aulladores y la chingada y estaba poca madre pero estabas ahí en medio de la nada entonces nosotros normalmente cuando llegábamos de grabar las actividades nos íbamos a la playa el Renato Natalia a veces el Vicente y yo y el mar tenía esta onda que como que movías el agua y era como fosforescente entonces ya sabes el pelón que siempre han inspirado pues yo era así como no y entonces pues ahí llegaban los moscos y nos metieron una ultra mega chinga bueno sobre todo a Natalia y a mí mal pedo yo creo que ha sido la vez que más me han picado moscos en la vida fácil la vez que yo más ronchas he visto en alguien fue Claudio y Natalia y en otro viaje en Cancún que no sé si eso ya era creo que era el fin de semana y de pronto a mí me encantaba pues ir a grabar con mucha gente y hacer reportaje y el buceo que nos encantaba y tal 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 entonces eso en Cancún al burro le pega un herpes en todo su cuerpo le salen ronchas así en todo su cuerpo pero como llagas vivas entonces decidimos que el burro no lo podíamos llevar en la embarcación porque con el sol no le iba a ir bien entonces nuestro camarógrafo era pues el fish del que hablamos hace ratito entonces ya todos arriba por favor súbanse súbanse ya todos yo dirigiendo yo iba Oscar Cadena también todos ya arriba de la embarcación listo sí perfecto ok quién falta nomás el fish súbete fish en el momento que el fish da el paso la ola baja y el techo se baja y le dan la cabeza pum y empieza a salir sangre así como borbollones en la cara del fish o sea él da el paso pero la ola baja y la embarcación se va hacia abajo entonces así un sangrerío a ver para abajo otra vez nos bajamos a llevar al fish al cuarto porque además el fish era roommate del burro en ese momento que el burro no iba a ir el burro estaba con el aire acondicionado prendido por los herpes y llega el fish con la cabeza rota entonces nos tardamos como una hora en salir a ese buceo porque tuvimos que hablarle a un médico que lo suturara entonces dejamos esa habitación con dos personas ahí lisiadas casi muy divertido qué personaje me da mucha risa pero hay que mencionar y tenemos que darnos nuestro crédito de que nos de que tú y yo tenemos certificación en PADI de buceo que nos certificamos en Cozumel y tenemos certificación de paracaidistas que también nos certificamos con la gente de Cuautla y en Puerto Escondido así que muy dignos ¿verdad? sí, sí, sí muy valientes que son los dos ya no manchen yo me aventé en el skydive ahí mismo pero con tándem con un güey conmigo y casi me muero o sea su madre dije nunca más sí en una época el paracaidismo después ya tienes hijos y ya dices híjole ya como que que hago aquí ¿no? porque pues si un día no abre pues ya no va a abrir ya nada ¿no? entonces y ya fue nada más buceo que era otra adrenalina completamente a la parte de tirarte en paracaidismo pero maravilloso también entonces eran deportes padres que en ese momento le iban perfecto a telegí le iban perfecto al fin de semana porque nos llevábamos grupos de actores actrices los conductores y traíamos material muy padre para que pasábamos en la pantalla y eso nos encantaba ¿no? entonces fue divertido muy divertido sí a mí me tocó me tocó que me llevaras a las estacas y a varias actividades más la verdad es que te entiendo perfecto aunque yo no soy mamá fíjate que antes me aventaba del bondi o hacía tirolesa o me aventé en paracaídas o no sé o tenía experiencias con animales salvajes y no lo pensaba pero de últimas fechas para acá sí digo sabes que qué padre que lo viví pero neta ya tuve como mi dosis de adrenalina y aunque nadie se quede llorando por mí si me muero no me quiero morir así oye este mona el otro día preguntaba esto y me gusta preguntar tú si tuvieras así como señorita México para venderte y hablar bien de ti qué es lo que dirías estás enfrente del escenario y a ver tienes un minuto para hablar bien de ti qué es lo que hablarías bien de ti para para venderte y para que hables maravillas qué es lo que hablarías de ti yo hablaría de mí que que creo que vivo para ayudar a la gente que que amo para ayudar a gente que puedo para que que tengo esa transparencia que tengo mucho amor por por las personas por la vida por mi familia que son un poco los los no las cosas negativas que manejo que en realidad no y te podría decir que yo creo que la 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 así vivo feliz que tengo mucha paz que tengo mucha paz en mi vida yo creo que eso es lo más importante de de un ser humano porque puede llegar de cosas y tribulaciones y problemas pero pero mientras puedas mantener tu paz creo que creo que eso es lo que a mí me ha ayudado no más 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 en la vida y en mi trabajo también hacer muy disciplinada hacer muy profesional y apasionarme por mi trabajo soy una apasionada de mi trabajo y eso por supuesto que yo siempre lo digo gracias a la escuela que nos dicen telegits esa ha sido la respuesta de la señorita México ahora vamos con República Dominicana pero no se burlen ni me hagan bullying Claudio y Mónica lo saben pero a mí me da pena decirlo me da pena porque luego la gente lo asocia con la vanidad pero fue un gran orgullo y un gran honor ser mi República Dominicana 1994 me tocó representar a mi país en mis universos en Filipinas y si buscan en YouTube Parade of Nations Miss Universe 1994 me van a ver diciendo la Vega Valley is my home I'm Vielka Valenzuela from the Dominican Republic claro que ahí está en mis universos después de un mes de arduo trabajo pues la belleza es muy relativa entonces no quedé entre las 10 en ese entonces eran 10 y yo no me quería regresar a Dominicana del Oso decía ¿cómo voy a regresar? o sea todos van a estar súper decepcionados entonces pues sí me frustré bastante la neta es que ese año por suerte me mandaron a otros concursos donde ya por suerte traje una corona que se llamó Señorita América y me fue muy bien pero gracias a eso yo empecé a trabajar en televisión y aunque a mí me reventaba los sesos del tema de la belleza me cagaba andar en tacones odiaba usar la corona me sirvió para soltarme porque yo era muy tímida entonces gracias a eso es que yo el día de hoy puedo ser conductora porque eso fue un paso importante para yo pues dejar de ser una chava tímida pero sí estudié sí estudié lo sabemos mi querido Klaus a ver refrescanos y dinos háblanos todo lo padre de ti no, no pues mira yo soy un vato como que tengo mis defectos y mis cualidades chico de defectos chingo de cualidades pero creo que aquí lo que es importante es que estoy como como contento con el envase que me tocó portar ¿no? y pues creo que es lo importante no estar como contento de quién eres y de lo que te has convertido y pues independientemente si hay gente que le lata o no le lata pues creo que el chiste es me gusta vivir la vida y pues sí estoy contento con quien soy Vielka creo que tienes un bowl por ahí que algo querías experimentar hoy pues yo la suavicé porque el señor productor me regañó entonces no te regañé te dije creo que esas preguntas las podría contestar en una fiesta privada pero cuando tengo hijos cuando tengo hijos y no sé si ahorita soy el único que no está soltero es verdad Noguera esta te va a gustar está muy fácil reggaetón rock pop o balada no pues rock 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 no no pero también todo lo todo me gusta todo porque luego siempre nos peleábamos en el programa no Vielka no es que no me guste esto pero tengo esta preferencia el rock sí lo que pasa cuando ponían reggaetón y yo decía si necesitas reggaetón dale la Noguera me abría los ojos de reggaetón no 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 pero sí no no pero sí me gusta me gusta y respeto nomás que soy más rock and rollera exacto Mona no puedes negar la cruz de tu parroquia güey eres bien pinche rockera güey se nota ¿sabes? yo creo que se nota ¿qué música te gusta? por ejemplo cuando ibas a cuando íbamos a maquillaje antes del programa Mona que no se haga güey siempre andaba con metálica güey siempre andaba acá rockeando no y aparte digo estamos hablando que Telehit trae 24 años y en aquel momento el rock es lo que existía y el pop o sea el rap empezó a salir como después ¿no? Claudio lo primero que viene del reggaetón o del hip hop es un poquito el rap pues mira de los pioneros del reggaetón te podría decir que es el general y Vic José que si son como de los de la época de cuando más o menos inicia Telehit el rap si puede ser desde los 80's por Rom D.M.C. haciendo cosas chidas pero creo América Latina si el rock y el pop eran los que dominaban por un chingo el general con su éxito es el primero que creo que toca las puertas lo dijimos un montón de veces en el programa pues yo como buena caribeña yo soy barrial a mí que me pongan mi reggaetón y yo yo le doy con todo pero también me gusta también me gusta mi baladita romántica de vez en cuando oye no nada más para esto que menciona Memo yo me acuerdo cuando llegué a Miami en el 2004 que estábamos que teníamos los premios Billboard de la música latina y en el 2004 todavía ni siquiera había la categoría de reggaetón es justamente con Daddy Yankee con quien en el 2005 2006 yo creo que 2005 se abre esta categoría por toda la fuerza que tomó ya en una como nueva generación con Daddy Yankee que estaba Don Omar antes dicen pero realmente el que revienta es Daddy Yankee ¿no? Bueno y B. Queen también se iba por ahí un poco por ese género también la cabañosa la reina sí a ver Claudio ay perdón no pregunta contestada siguiente ok Claudio tú ahorita solo mencionaste tu casting de telehit pero tienes una mala experiencia en un casting o en un trabajo que no haya sido telehit sí en el primer casting que fui en mi vida en Torreón me acuerdo que pues yo siempre soñé con el todo de la tele y hubo un casting para un programa de deportes en Tebe Azteca Laguna en esa época ¿no? y entonces fui a hacer el casting y no mames la cagué pero brutal wey brutal no me acordé de nada wey o sea cabrón que acabé el casting y dije no wey pues no no es lo mío este pedo y me agüité y me agüité un rato como unos seis meses y luego ya salió otras oportunidades pero ese casting me fue pésimo y fue el primero que hice sí uno siempre tiene una historia terrible de casting a ver no es para ti yo también juego yo soy el que hago el programa está súper light está súper light te lo prometo no no a ver sí dime ¿qué es lo que más te ha gustado de trabajar con cada uno de nosotros? ¿qué es lo que me ha gustado? primero que son parte importante de la música y de Telehit que para mí sería como como un hijo más porque es el proyecto que más años he tenido el proyecto que me tocó inventar desde el nombre desde la estructura desde desde todo y además conocer a muchísimos artistas a lo largo de todos estos años ahí a una gran plataforma de comunicadores que siempre lo digo y y lo cuento con mucho orgullo que no me equivoqué en apostar por gente nueva y no por los que había en ese momento en la pantalla cuando arranca esto en 1993 Mona ¿no? sí 93 27 de agosto entonces todo eso te hace sentir orgulloso de decir híjole trabajé con estas personas hicimos esto y finalmente te mantiene como muy contento y feliz ya por el hecho de ser parte de eso que a mí me ha encantado pues es maravilloso ¿no? descubrir a cada uno de ustedes como lo hacía al principio y los presentaba y que hoy en día los veas en otras empresas a muchos de los que por ahí pasaron no nada más ustedes tres a más gente que los veas que los veas posicionados y dices wow qué padre que esta gente llegó al canal o la descubrimos de esta manera o la desarrollamos de esta forma y hoy en día si analizas muchos de los comunicadores que están en diferentes empresas son generación telehit de una escuela de libertad de una escuela de improvisación de una escuela de pues échale ganas y si te ves bien en la pantalla va a ser porque tú le vas a echar ganas porque aquí no va a haber quien te dé todo un guión te vamos a dar a lo mejor una ficha técnica de información pero tú interprétala y tú hazla en la pantalla y creo que eso es de las cosas que a mí me encanta del canal y obviamente de haber trabajado con ustedes ¿no? el conocimiento los viajes el aprendizaje los anécdotas por algo estamos hoy aquí juntos porque invitas a la gente con la que has hecho una forma de vida una amistad de vida ¿no? entonces con Mona pues toda la relación que ha habido durante tantos años con Claudio que nos le hemos pasado viendo música y viendo peleas de UFC y eventos y cada que puedo que hacía yo algo pues órale Claus lánzate y teníamos esa convivencia fuera de la pantalla y fuera del canal y contigo Bielka desde que nos conocemos en los últimos años ha venido acrecentándose más y más y más y la comunicación o porque te dé consejos o porque te dé tips o porque estaba yo relacionado en Poison dentro del canal y luego estaban un poco independientes y siempre tú consultando y yo diciéndote pues creo esto tal 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 entonces son tres personas que me gusta mucho su estilo su forma de haber hecho comunicación de seguirla haciendo y que son están avalados por su calidad y por su talento y por lo que ya han hecho en el pasado entonces eso me encanta de los tres y de haber trabajado con ustedes y de toda esa generación donde hay muchos que hoy en día se han acomodado y están en otros lugares igual Adel fue parte de Telejita aunque ya traía algo de teatro Omar Chaparro fue parte de Telejita Rafita Valderrama que por ahí anda Facundo Yolanda y Monserrat como conductoras ahí empiezan su carrera Facundo El Burro y Esteban El Burro El Borrego El Borrego Natalia Tellez que le ha ido súper bien y también muy amiga nuestra Luz Blanchet que era mi diseñadora gráfica de logotipo de 6205 El Planeta y la convenzo que haga pantalla y después ya nunca más dejó la pantalla y por ahí la sigo viendo en diferentes lados O Dalis que está Paola Rojas que también fue parte de Telejita mucha gente que no me acuerdo de todos y también en la comedia el platanito que estaba en Azteca y que le había ido muy mal y que no tenía una buena experiencia y vino y reventó para bien en su momento Márgara Francisca en la comedia La Guerra de Chistes Las Lavanderas en su momento que salen y crecen o sea sí fue el canal y ha sido una plataforma importantísima para mucha gente Silvio Almedo Cristóbal ¿Mandé? Silvio Almedo Cristóbal Horacio Horacito Carlita Gómez Horacio Carla Gómez también muchísima gente Eugenia Caduro actriz que también estuvo en Telejita una época Adriana Mutio que vino a Telejita y después se terminó casando con Alex de Maná no me acuerdo mucha gente Gonzo el Gonzo que también tenía un look muy padre dentro del rock y luego después estaba como manager Las Lavanderas Las Lavanderas sí que te comentaba ahorita hay una generación muy grande en estos años y pues nada empecé con ustedes pero te digo estoy orgulloso de todo lo que ha pasado a lo largo de estos 24 años Oye y tú mencionas ahorita toda esta parte de los conductores y de los programas pero yo también quiero hacer mención de los artistas y de ese tipo de anécdotas que Memo ha sido la parte fundamental de sus carreras hace años desde que comienza Telejita yo me acuerdo Shakira ver a Shakira llegar con una cara de angustia con sus papás y en ese tiempo yo creo que no sé si era bueno su manager ¿te acuerdas? Patty yo creo que se llamaba Patty que después fallece en Colombia pero Shakira venía muy angustiada porque en Televisa la tenían vetada porque Televisión Azteca había comprado una novela que ella había realizado y no podía desarrollar su carrera como cantante en México ¿quién la ¿quién le ayuda a todo esto? pues este tú Memo tú le ayudaste a que ella pudiera entrar a los medios a que le quitaran este veto ¿sabes? yo creo que Shakira es alguien que vive eternamente agradecida contigo porque a partir de México de lo que tú hiciste por ella lanza esta carrera Ricky Martin cuando tú haces el video de María en Buenos Aires es cuando esta canción y Ricky se van a nivel mundial con una fama que también se fue el burro y Esteban que haces un programa del calabozo en un trailer por Buenos Aires con Ricky por las calles de Buenos Aires yo no tenía ni idea mona de lo que iba a ser María me acuerdo que Alfonso Larriba que era ejecutivo de Sony Music me habla había muy buena relación y Memo quiero que nos hagas un video en Argentina va a ser muy rápido tienes nada más una tarde con Ricky Martin y yo escucho el disco y le digo hay una canción que me encanta que se llama Revolución quiero hacer esa no, no, no hay una que se llama María no, para mí me encanta Revolución debería ser Revolución porque suena como media rockerona y al final termina siendo María y pues el video solo acompañó la grandeza de una canción compuesta creo por Robby Draco ¿no? Rosa también creo que la compone y fue un tranca en ese momento y me acuerdo que hicimos ese programa por todas las calles de Buenos Aires y de Shakira yo me acuerdo que ella no le había ido bien con sus primeras dos producciones en Colombia esta era la tercera y la última oportunidad que ya le daba su compañía discográfica de pues si no te va bien aquí pues ahí nos vemos yo no sé si era lo de pies descalzos yo creo que puede ser y bueno Shakira revienta y le va maravilloso y después la carrera que ha hecho y hoy en día dónde está y dónde sigue ¿no? pero lo que documenta Mónica sí hay una vida paralela con muchísima gente de la música con Bumbury con Bosé que yo me acuerdo cuando Bosé le dije tú vas a ser el padrino el primer video que quiero poner en el canal va a ser contigo porque tiene que ser alguien que siempre está en constante cambio en evolución un artista fregón y tú lo eres tal 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 entonces Bosé de ahí viene una gran relación con los años este héroes del silencio en su época después como como Bumbury me acuerdo el regreso de Caifanes que era histórico que iba a regresar Caifanes y quién iba a tener las primeras cámaras pues ahí estabas tú arriba del escenario con los Caifanes es que de Caifanes pasa una cosa muy chistosa Caifanes era muy difícil al principio yo me acuerdo que en un café con Maruza Reyes su manager nos juntamos Horacio y yo en aquellos primeros años que queríamos hacer cosas con Caifanes y Maruza pues era difícil hasta que ella me va conociendo y poco a poco empieza a hacer cosas después hay una gran relación con ellos y el último concierto de su separación es en San Luis Potosí yo estoy arriba del escenario con mi cámara grabándolos porque iba a hacer un reportaje para Telejita en ese momento y me acuerdo que están tocando está Saúl cantando y yo estoy aquí a un lado de Markovich y Markovich está tocando y te trajeron ellos ¿verdad? Seguro estás aquí por ellos ¿no? entonces yo decía o sea había una gran bronca ya entre ellos y yo arriba del escenario grabando y aquí hablándome diciéndome esto así como al oído termina aquello se acaba ese concierto yo creo que cada uno de ellos descansó porque ahí termina Caifanes yo vengo en el avión me acuerdo que era Aeromar que venía viajando con ellos ya no venía ahí Markovich pasan varios años y viene este reencuentro entre Saúl y Alejandro después cuando Alejandro está mal o que lo operaron o lo iban a operar luego así y viene todo este reencuentro que terminan presentándose de nuevo en el Vive Latino y me hablan y me dicen Memo el último que estuvo arriba del escenario con cámara eras tú queremos que regreses ¿cuántos años fueron después? no sé si 8 o 10 años o ya no sé 11 queremos que vuelvas a estar arriba del escenario pero en el Vive Latino dijo oye yo ya no cámara espérame tantito ya hace rato que dejé la cámara pues ahí metinas arriba en el Vive Latino y una toma que me encanta de atrás una contra donde Saúl se inca y dice México a tus pies es la cámara mía yo ahí metido quedé endurecido de mi hombro porque estuve ahí todo el concierto con la cámara cargando me encantó me encantó el detalle de ellos de que se acordaran y que dijeran tú estuviste ahí tú eres parte muy importante de Caifanes queremos que retomar contigo esto dije wow fue como un ritual estar metido grabé con ellos muchísimos conciertos para un proyecto que traemos que por ahí quedó parado por otras circunstancias pero ahí está el material entonces fue muy padre este regreso y estar con ellos y así como Caifanes pues había Ricky Martin y tantas tantas anécdotas de mucha gente fíjate mami que yo me acuerdo también por ejemplo con Héroes del Silencio cuando llegan a México la fama de Bumburi era tremenda porque a todos nos daba miedo entrevistarlo porque yo me acuerdo que lo fui a ver al Ángela Peralta y en un momento se enojó y empezó a romper bocinas y a patear y se fue y tenía esa personalidad como no sabías qué podía pasar en cualquier momento y yo recuerdo que Memo lo invita a TeleHit y Memo tú estabas haciendo tú haces las entrevistas en off ¿te acuerdas? entonces yo recuerdo mucho a Bumburi en una esquina y estabas sentado tu iluminación muy padre que pusiste y tú haciéndole las preguntas cuando termine esa entrevista Bumburi le dices la mejor entrevista que nadie o sea que cualquier persona y cualquier periodista me ha hecho a partir de ahí yo siento yo siento que la actitud de Enrique hacia Telejita hacia nosotros cambió completamente de credibilidad de confianza este de empatía pero y a partir de ahí también Héroes del Silencio hicimos muchas cosas también muchas giras con ellos después Enrique Bumburi como solista y ¿sabes? esa confianza y esa empatía que tuviste tú a través de TeleHit y a través de entrecámaras hacías entrevistas dirigías creabas programas hacías castings para conductores hacías eventos en el Hard Rock yo me acuerdo de 8 horas tú dirigiendo 20 cámaras y además diciéndonos cosas que decir no, no, no tu mente es como como algo irreal esa esa etapa fue muy disfrutable ¿no? porque si eran 6 horas las que hacíamos en vivo y luego esas 6 horas se repetían y se repetían entonces me tocaba estar ahí sentado y me acuerdo que al principio a Mona le tocó porque muchas veces programábamos juntos la programación de videos toda esa primera parte era mucho pop pero yo le llamaba mucho video novelero que se había hecho como en dirección de cámaras y no en rollo de cine entonces al principio no me dejaban meter rock y era muy sufrido el canal y un día me acuerdo que ejecutivos de la empresa me dicen ¿sabes qué? ya nos dimos cuenta que hay un gran movimiento rock mete tu rock pues esa ocasión fue festejo ese fin de semana con Caifanes con La Maldita con Kerigma en Rocotitlán porque era como fobia o sea el microbito era como satanizado me explico no lo dejaban entrar nomás entraban entraba pop de Paulina Rubio de Lupita D'Alessio lo que teníamos en ese momento entonces se enriquece mucho la pantalla y aquellos primeros años era llegó un video nuevo y veías tú la textura que traía de cine así fuera un grupo nuevo como Christa Galli o que era Underground o Los Prisioneros o La Ley o sea todo esto que iba llegando Alex Sinte que hace el camino con Daniel Granger como director o sea tú veías wow la pantalla empezaba a florecer a nivel los videos que se empezaba a despertar esa industria en México o Latinoamérica de un rollo cinematográfico muy padre así fuera en Super 8 o así fuera en 16 o así fuera en una cámara 35 pero todo esa época se viene y era como de el canal empezaba de 200 videos que teníamos hay un momento que hay mil y dos mil y dices wow fue grandiosa esa primera etapa yo me acuerdo que no sé si a Abielka también le pasó que en esos inicios pues obviamente la televisión tenía una importancia brutal que a lo mejor ahorita las nuevas generaciones no entienden los alcances que tenían que te tocaba ir de viaje y pues limosinas y la chingada y acá y cómo pues se ha ido un poquito reduciendo los presupuestos a ver íbamos a hacer estas entrevistas y nos pagaban los viajes y nos dejaban tres días en un hotel en Los Ángeles en Miami en Las Vegas en Europa y tú llegabas y había un catering que bueno te podías comer absolutamente cualquier cosa que te pudieras imaginar y luego que hacías tu entrevista todavía te llevaban a pasear te daban viáticos o sea una cosa de locos que definitivamente pues si ya no existen y en efecto Claudia o sea las nuevas generaciones que son más youtuberas pues no le da la importancia que le damos nosotros definitivamente a la televisión pero la televisión persiste no no persiste persiste pero ya no tiene eso o sea igual lo que pasa ahorita con la música acuérdate tú Memo y Mona que les tocó a ustedes a mí me tocó apenas como esta colita de abundancia en cuestión de las disqueras a ustedes les tocó vivir el boom ¿dónde las disqueras? claro claro yo me acuerdo me acuerdo el lanzamiento de Ricky Martin de Living la Vida Loca que nos manda bueno me manda Sony Sony Music eso era la cosa más espectacular era la prensa del mundo entero nos meten a un barco bueno en Lago di Como allá en Italia y ese barco te iba llevando a un lugar que era como un castillo y aparte la disciplina de Ricky Martin ya había hecho durante dos días yo creo que se aventó unas 80 90 entrevistas una tras otra una tras otra y en ese castillo no 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 era como algo irreal en una celebración esos eran los lanzamientos en ese tiempo de los artistas y se grababa todo un disco con 10 12 canciones también exacto todo un material entonces había eran otras épocas de inversión era otra manera de tocar y del negocio de la música y era esto que era espectacular entre más espectacular aquello era más grande el disco y más grande el artista o sea decías wow me explicó con ese tipo de lanzamientos y de viajes y de concentrar a periodistas de todo el mundo entonces era una época padrísima que qué bueno que nos tocó vivir probablemente no vaya a regresar hoy en día a lo mejor se hace con dos o tres personas mínimo a ti Claudio te tocaron viajes tú lo sabes porque tú eres bien tecnológico o sea Mola se fue a cubrir unas cosas del canal a Rusia y grababa con su celular o sea estaba cañón la tecnología nos ha rebasado Claudio se la pasó haciendo entrevistas por todo el mundo Islandia también Claudio yo fíjate que sí afortunadamente le viajé por todo el mundo y me tocó todavía eso chido esa parte de la colita cuando todavía te mandaban a Inglaterra a entrevistar a King que a lo mejor King no es la ultra megabanda y aún así te volaban hasta Inglaterra para hacer la entrevista y al final me acuerdo que era de que a Los Ángeles cabrón y en Holiday Inca y ya las disqueras pues no te pagan más que nosotros tenemos que pagar y entonces sí cambian las cosas pero a mí me tocó afortunadamente viajarle chingón me acuerdo ahorita que estabas hablando de Costa Rica tú estabas tú estabas te acuerdas que estábamos en Puerto Viejo y estábamos como en la inauguración de un como restaurante acá medio mamón que era como el único lugar así como como una y sesón que estaban inaugurando y pues yo de repente pues ya saben cómo soy entonces dije pues no voy a cruzar porque cruzabas la calle y estaba la playita y dije pues me voy a dar un toque entonces me crucé la calle y me prendo y en eso volteo y un policía costarricense viene sobre mí güey ya valió güey ya pinche verano telegita y yo encarcelado en Costa Rica y como buen tico como los quiero a todos los ticos güey llega el policía y me dice me convida mae ay no mi vida lo máximo la autoridad güey yo la lucecita yo quiero y en ese momento saqué el gafete de Televisa porque a poco no antes traer un gafete te salvamos de todo o sea el tipo quería churro ahí no fue necesario fíjate que la autoridad tica afortunadamente se sensibilizó con el pelón qué lugar qué país maravilloso mira rapidísimo nada más antes de Costa Rica me acuerdo a Costa Rica fuimos con Enrique Bumburi ya él iba como solista y te acuerdas de Nacho de Nacho me acuerdo de Nacho su manager su manager exacto iba el Fish entonces me acuerdo que fuimos a Playa Limón grabamos ahí algunas cosas una cosa bellísima luego fuimos a San José donde fue el concierto y Bumburi le dijo al Fish Fish puedes grabar todo lo que quieras nada más que yo tengo una pasarela voy a llegar al final de la pasarela ahí no te quiero ver no te por favor haz lo que tú quieras grábame bueno se dejó grabar tres días bueno en el todo todo bueno corte a estamos en el concierto de Costa Rica no veo al Fish al final de la pasarela así acostado acostado así con la cámara con Bumburi viniendo dije no 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 por favor pero hasta mira hasta ahí Bumburi nos quería tanto que ya nada más yo creo que como que lo lo pateó un poquito pero ya no tenía de otra ¿me entiendes? pero sí te puedo decir que la gente de Costa Rica maravillosa maravillosa pura vida no bueno es que anécdotas anécdotas y no no terminaríamos seguramente va a valer la pena hacer como un catálogo de varios DVDs o algo así de la historia de esto y de anécdotas y juntar ustedes que este que le dirían a los chavos también le pregunté a Claudia la vez pasada a los chavos que sueñan hoy día por estar en un espacio como el que tenemos nosotros ¿cuál sería el tip? ¿cuál sería el consejo? ¿cuál sería el advertir el sugerir a la gente que dice yo sueño con estar en el entretenimiento con ser conductor o con ser algo que tenga que ver con lo que ellos hacen mi querida Mielka? yo creo que la verdad es que aunque suene cursi es verdad que uno puede hacer posible todos sus sueños pero cumplir sueños conlleva una carga de consecuencias a veces difíciles de afrontar pero que valen la pena al mil o sea nosotros todos lo sabemos yo dejé mi país por venir aquí por perseguir una ilusión un sueño para nosotros en mi país México era Hollywood latino y era una cosa como fuera de este mundo o sea para mí llegar a México era irreal ver no sé a Yuri a Roberto Gómez Bolaños o sea ver a gente que yo veía en la tele cuando llegaba de la escuela me producía unos nervios terribles y una emoción que no te puedo describir pero pasé mucho trabajo la verdad es que me gasté mis ahorros yo creo que sí hay que ser bien administrado en esto a través de tener el apoyo de la familia cada vez se ha vuelto más reducido evidentemente las oportunidades son menores pero la disciplina como lo hemos dicho y lo tenemos en común los tres yo creo que eso hace que que lo hayamos logrado que seas persistente que la resiliencia la verdad es que no rendirse y no tirar la toalla como dicen en México es básico siempre te vas a encontrar con gente que te va a cerrar las puertas con personas que te van a decir que no eres bueno que eres un pendejo que fórmate ahí que hay doscientas veces que tú o sea todo nos pasó pero al final del camino si tienes talento si estudias si eres disciplinado y si sobre todas las cosas no te rindes es verdad que tus sueños se hacen realidad y el precio que pagaste es mínimo en relación a la sensación de que se prenda el poquito rojo de una cámara para mí es todo o sea cuando yo llevo un foro de televisión más allá de si soy famosa si no si me pagan si no el poquito de la cámara encendido me produce una sensación que no me la produce nada en esta vida que maravilla yo sí tengo que decir yo sí tengo que decir que Vielka es una guerreraza guerreraza y se la rifa ella durante mucho tiempo cuando hacíamos el bla bla me daba right a más o menos por donde yo vivía y no mames nos ponemos a platicar y si dices wey es una chica bien warrior o está chingón y yo creo y yo creo que ha juntado lana porque te digo que cobra por diferentes lados y no deja de trabajar o sea a lo mejor nos conocemos hace no sé Vielka desde la época del fin de semana cuando a Mona le decían sin contacto físico un conductor desde esa época siempre has estado y has estado y has estado por ahí ahorita lo comento pero te voy a decir la verdad Memo yo nunca tuve exclusividad en todo este tiempo que llevo en México más que un año de mi vida y ese año no tuve trabajo entonces yo nunca tuve ese apoyo extra que muchas personas afortunadamente tuvieron entonces a lo mejor tú dices estás en muchas cosas y se cobra mucho y la realidad es que la gente cree que los famosos somos ricos millonarios y no es así si uno es bien administrado y ahorrativo y no gasta en tonterías y no te lo gastas en bolsitas y asistentes y joyas puedes lograr vivir decentemente sí pero los sueldos no es lo que la gente cree sobre todo cuando nunca tuviste un apoyo extra como una exclusividad o sea yo siempre viví con vacas flacas vacas gordas y en los momentos en que no tuve trabajo agradecí no haberme gastado lo de las vacas gordas porque entonces pues nunca tuve la angustia de no tengo con qué pagar mis cuentas o me estoy muriendo de hambre ¿sabes? pero lo tuve porque el primer año que yo vivía en México me quedé sin nada sin nada de que a duras penas me alcanzaba 5 pesos para comer en el comedor de Televista y me llevaba las tortillas a mi casa para tener que cenar después de vivir eso empiezas a darle valor a muchas otras cosas más importantes que ser famoso o aparentar o sea y yo creo que más que ganar mucho dinero que la verdad no es que he ganado mucho dinero me supe bien administrar porque lo perdí todo y cuando lo pierdes todo pues la verdad es que cualquier cosa te hace feliz Claudio algo que ¿qué decirle a los chavos? pues ¿qué les podría decir? bueno creo que es bien importante que por lo menos una vez en la vida intenten tener la chamba de sus sueños ¿no? hay veces que no se puede que no se puede lograr y que no se puede conseguir pero luego hay muchas veces que nosotros mismos nos limitamos y ni siquiera lo intentamos entonces creo que decirle a todos que por lo menos una vez en la vida intenten tener la chamba de sus sueños y pues que sean ellos mismos yo siempre he sido de la mentalidad de que cada quien sea auténtico ¿no? a nadie a nadie más le va a salir la mejor versión de ti que de tú ¿no? entonces tú sé tú mismo y creo que eso ya es un super gane Muna pues fíjate que yo creo que para mí ha sido el apasionarte por tu trabajo el prepararte el trabajar horas y horas el pensar que el cansancio no existe que lo tienes que sacar de tu vida hay algo que aprendí mucho de ti Memo hace cuando estabas cuando hacías el planeta con Videgaray estamos hablando del 92 sí probablemente y creo que Horacito también estaba por ahí y yo me acuerdo que a Memo le llegaban le llegaban cartas cartas y cartas y cartas de la gente y se le podían juntar 100 cartas no llegaba el mensaje de Whatsapp llegaban cartas cartas exactamente del público de la gente Memo tenía una pila así de hojas contestando cada una de las cartas a todo el público podía hacer la madrugada y contestaba cartas y producía y buscaba y en ese tiempo después después de dante elegí entonces ya tenía uno pero dos pero luego tres pero luego el calabo entonces ese trabajo de estar constantemente y de no parar y de no pensar y no dar las cosas por sentada de que quieran las cosas fáciles horarios fáciles ¿sabes? ese tipo porque no hay si quieres que triunfa en el trabajo eso no existe hay que trabajar durísimo y la otra cosa que me ha servido mucho es no ver lo que hace el de al lado o sea no querer el trabajo del de al lado porque luego nos pasa mucho es que a él le va así esas cosas te quitan energía esas cosas te quitan enfoque y me pasó mucho fíjate en Telemundo no voy a decir nombres pero ah cómo tenía a gente aquí encima este queriendo porque fíjate cuando yo entro a Telemundo rapidísimo hay mucha gente que estaba en contra porque decían ¿por qué trae una mexicana si aquí hay talento este no de distintos programas de entretenimiento me acuerdo que Esteban estaba en el cotorreando el primer programa donde yo entro el primer programa donde entro de Telemundo entonces mucha gente llegué y me atacó de una forma espantosa porque según ellos estaba yo desplazando a alguien entonces ahí conocí porque antes no lo conocía ahí conocí verdaderamente cuando una persona se le quita tanto la energía sabes que te quiere quitar y quitar porque quiere tu lugar al final fíjate yo renuncié cuando cumplí un año en Telemundo renuncié porque dije no puedo más no puedo más no voy a morir ya quédense ya adiós me quedé 10 años ¿por qué? porque le seguí trabajando hasta el último momento entonces yo creo que esa es la parte más importante enfocarte en lo tuyo y ya y trabajar 20 horas al día y tal vez que tenemos en común los tres que lo vivimos a raíz de este tiempo de trabajar juntos y también es una muy buena escuela no meterle el pie a tus compañeros la verdad es que desgraciadamente en la televisión actual la gente es muy territorial y en vez de hacer equipo hacen divisiones y nada más están con el pendiente o el miedo de que tú les vas a quitar su espacio y los vas a desplazar cuando haces equipo el resultado de un programa es mucho mejor el productor tiene menos dolores de cabeza y la gente verdaderamente siente cuando las tres personas que están a cuadro se llevan bien pero además se ayudan o sea es bien difícil encontrar en este medio un equipo de trabajo donde la gente no te meta al pie y es duro pero uno aprende a hacer como dice Mónica callo pero cuando encuentras a gente como uno que no viene con esa intención que al contrario si tú te ves bien yo me veo mejor uff es un placer trabajar así te cerrucha en el piso como se dice en alguna parte para despedirnos algún mensaje que le quieran mandar a la gente que sigue sufriéndola viviéndola difícil en casa mucha gente ha perdido el trabajo mucha gente ha perdido un familiar o un amigo conocido cada día viene más cerca de fallecidos y de gente que conocemos de esta pandemia algún mensaje para ellos algo que le quieran decir para despedirnos mi querido Claudio pues que hay que tomar las precauciones adecuadas yo sé que de repente llega un punto cuando yo son tantos días que pues te da hueva güey quieres salir y dices ya güey pero darte cuenta que es una pandemia que no ha pasado es la primera vez que pasa como en un siglo entonces entonces hay que tomarlo con esa con esa seriedad y pues sí nada tratar de estar mentalmente bien yo sé que como dices habrá gente que sus familiares han sido contagiados y todo pues tratar tranquilidad mental y tratar de mantener a esos familiares bien pero también aislados siendo realistas y siendo como conscientes de que esa persona si está contagiada puede contagiar un chingo de personas más Yelka yo voy a aplicar el todo pasa hasta la ciruela pasa la vida es muy corta y la verdad es que sí es deprimente y trágico lo que nos está pasando y todos lo estamos viviendo cada quien a su manera y nuestro dolor no es comparable con el de nadie más porque cada quien es un caso individual pero yo también sé que o sea la vida es bella con sus tonos de grises y negros y que si pues nos enfocamos nada más en la parte mala de lo que estamos viviendo con esta pandemia pues nos va a cargar la bruja o sea hay mucha gente que dentro de lo triste que es ha sacado la casta y yo admiro muchísimo a la gente que está emprendiendo y generando ideas y cosas nuevas lamento muchísimo a la gente que ha perdido familias con esta pandemia porque pues eso es irreparable pero nosotros seguimos aquí le tenemos que echar todos los kilos del mundo porque pues en un cerrar y abrir los ojos podríamos estar también contagiados nosotros y nos habremos perdido de vivir de esta hermosa vida así que pues no salir y cuidarnos y respetar a los demás usar el cubrebocas y esperar que pronto pase ya la vacuna por suerte ayer con el estudio de Oxford en Inglaterra ya tenemos vacuna ojalá llegue pronto a México y a pues echarle los kilos Mona yo creo permito que estas épocas han llenado de mucha creatividad a la gente y vemos por ejemplo hemos pasado nosotros reportajes en el programa donde familias enteras están haciendo cubrebocas los están vendiendo o están intercambiando despensas por trabajo están en cuestión económica hay unos a los que nos está yendo mal hay unos a los que les está yendo peor lamentablemente incluso con familias hay gente sí mucha gente que ha fallecido y me ha sentido pésame porque solamente ellos saben el dolor que han vivido pero yo creo que lo más importante de todo es nuestra salud mental nuestra salud mental tiene mucho que ver con cómo te ejercitas cómo mueves tu mente cómo mueves tu cuerpo con lo que te alimentas yo creo que esa es mucho también la base de tu estabilidad tienes que estar bien tú para estar bien con tus hijos y tú lo sabes bien en el momento tú que te has estado cuidando ¿no? con esas pues medidas tan tan extremas y sabes que si tú estás bien tu familia está bien así que yo creo que necesitamos fortaleza mucha fortaleza porque como dice Vieriquita sí esto va a pasar pero mientras es un paso bien bien difícil y sin la fortaleza que sin el temple pues se nos va a complicar más así que bueno pues a trabajar en nosotros gracias a los a los tres por su talento por permitirme seguir aprendiendo de ustedes ¿no? con lo que dicen con lo que comentan con lo que platican con lo que comparten amigos de vida los quiero mucho y que no sea la primer plática seguramente seguiremos haciendo y ya habrá oportunidad de reencontrarnos y festejar con una comida con un abrazo con una con una fiesta con algo y como dicen ánimo para toda la gente a echarle ganas a seguirse cubriendo a seguirse cuidando ojalá ya falte menos ¿no? escuché de esta noticia de Oxford que ya muchos países pidieron millones de vacunas no escuché que México pidiera ojalá ya la esté pidiendo también este y y nada que que después de que el dolor llega y seguramente es para algo ¿no? y es por un bien ojalá y regresemos más fortalecido regresemos con una mejor conciencia regresemos con menos consumismo regresemos con amor con más amor del que del que tenemos alrededor y esa es la clave de todo y a seguir echando ganas este les mando abrazos los quiero mucho besos y estaremos viéndolos pronto amigos los adoro cuídense fíjate en casa de Memo fíjate en casa de Memo pido fíjate en casa de Memo ya ya la haremos pronto a ver si hay Super Bowl espero que antes pero mínimo el Super Bowl me tiren mi vinito por favor con eso ya sí mona porque no sé en qué momento te empezó a gustar más el vino tindo tú sabes a mí cuando me muerden en una práctica les cuento bueno en una segunda cuídense mucho los quiero bye 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 bye